Aquí sigo trabajando, si señor sigo rifando Cien por ciento cacalote, siempre me ven al millón En un corbet amarillo, o en mi auto irlandón Empecé desde abajo, no se olvidan esos días En la casa de mis viejos, empezó mi travesía Ahora soy muy poderoso, pero siempre soy humilde La vida no ha sido fácil, pero tengo que seguirle Y voy a gozar la vida, mientras Dios me dé la esencia Y lo que la gente diga, la verdad no me interesa Hoy voy a andar en fiesta, no voy a disfrutar la vida Con una banda tocando y botellas de tequila El negocio da pa' todo, y no es por presumirles El que le chinga bonito, el dinero si le lucen Tengo un ángel en el cielo, que me cuida desde arriba Es un hijo que tanto quiero Yo daba por él la vida, el recuerdo me entristece Sigue sangrando la herida, y aunque han pasado los años Su ausencia me lastima, aquí seguimos con todo Tratando de no rajarse Y aunque a veces duele mucho Siempre hay que levantarse Quiero mandar un saludo Para todos mis hermanos El rana es el chino mai Sin olvidarme del nacho Juntos somos los polleros Somos una gran empresa El negocio ha crecido y la gente nos respeta Me olvido de donde vengo Y jamás voy a negarlo Arriba mi cacanote Y arriba mi tul yehualco Seguido ando corte comito O en San Juan allá en lo alto En un carro nuevecito Con una dama a mi lado La cajuela de mi carro Y en recleta de billetes Puros pesos mexicanos Por si algo se me ofrece Donde quiera me saludan Porque a nadie debo nada Si yo soy Víctor Galicia A la orden mi plebada Y voy a gozar la vida Mientras Dios me de licencia Y lo que la gente diga La verdad no me interesa Hoy voy a andar en fiesta Voy a disfrutar mi vida Con una banda tocando Y botellas de tequila El negocio da pa' todo Y no es por presumirle El que le chinga bonito El dinero si le lucen El dinero si le lucen Y no es por presumirle El dinero si le lucen Y no es por presumirle El dinero si le lucen Y no es por presumirle El dinero si le lucen Y no es por presumirle El dinero si le lucen El dinero si le lucen El dinero si le lucen